La tasa de desempleo del cuarto trimestre del año 2018, 9.1%, aumentó a 9,1%, allí estamos viendo, lo acaba de tuitear el INDEC, esta tasa, por supuesto que era esperado el aumento, algunos hablaban de 9,7 hasta de 10%, bueno, es un número que crece y que preocupa, 9,1% cuarto trimestre 2018 para el total de aglomerados urbanos, por supuesto que hay un desagregado del cual vamos a estar hablando, pero este es el número que más importa, el número concreto, contundente, el desempleo aumentó durante el tramo final del año pasado, cuarto trimestre del año 2018, 9,1% la desocupación en la República Argentina. Bueno, ya estamos con Edgardo Alfaro, bueno, de este tema seguramente van a ocuparse y va a ser un tema puntual para preguntas hacia Macri y el oficialismo, ¿no, Edgardo? Sí, a ver, hoy cuando Macri fue a la reunión de gabinete ampliado en el CSK, ya sabía de estos datos, a ver, como vos dijiste, no fue una sorpresa, era lo que se esperaba, ¿por qué? Porque hay más inflación, aumentaron los precios, al aumentar los precios te aumentan las canastas familiares que miden la indigencia y la pobreza y por lo tanto, como el poder adquisitivo se ve deteriorado, por lógica tenés más pobres y más indigentes porque las canastas suben. Además se sabía que había ya disminuido la cantidad de personas trabajando en blanco, ¿no? Sí. Inevitablemente esta especie de derrame negativo que se hace, hay menos gente en blanco, hay menos gente empleada en general. Sí, por eso Marcelo Bonelli y Marcela Pagano vienen hablando desde hace ya varios días de que los índices vienen para atrás, vienen negativos para el gobierno y que esta es una de las preocupaciones. Y por eso Macri habló hoy en el CSK con la reunión de gabinete ampliado y le pidió que no hay que llorar, que hay que remarla, le pidió a todos los funcionarios y a todos los integrantes de Cambiemos. ¿Qué quiere decir Macri que tiene lo que él viene diciendo? Ahora en otro tono, vos viste que en un tono mucho más enérgico, mucho más de campaña, Macri lo que le está pidiendo a los funcionarios y a los candidatos y a los funcionarios nacionales y a aquellos que son intendentes y legisladores provinciales que salgan a la calle, que hablen con la gente y dijo hay que remarla y no llorarla precisamente porque cuando van a la calle con lo que te encontrás es con la gente quejándose por el aumento de precios, por la desocupación, por la situación económica en general. En ese punto va, en las últimas horas por lo menos ha sido el ministro Duhovne el que dijo ya llegamos en algún momento y no es de ahora, ya llegamos a un lugar casi al piso y está empezando a ver algunos indicadores que nos permiten pensar que lentamente empezamos a salir. Pero fíjate que estamos hablando, cuando presentabas este tema vos hablabas del último trimestre del año pasado. Sí, claro. Es decir, más allá de que los indicadores te puedan empezar a cambiar ahora, lo que estamos viendo es la película de cómo terminó el año que fue un año durísimo para todos los argentinos. Sobre todo en el tramo final del año, Eduardo. Exactamente. El primer trimestre del año pasado fue un trimestre bastante bueno. Y a partir de ese momento y sobre todo hacia el final del año terminó siendo un año en el balance total bastante mal. Sí.